Muy buenas a todos, estamos en Parana Indicción Acto 1 y vamos a ver todo lo que corresponde al pase de cacería Bien el pase de cacería, el pase de batalla, llamarlo como queráis, pero sigue siendo un pase Bueno, pues básicamente vemos aquí que tiene como 10 páginas, a su vez son 50 niveles a subir Si nos vamos para el último, vamos a ir rápido, bueno puedo ir aquí, vale, perfecto, página 10 Rango 50, el último que sería un cuchillo, ahora los iremos viendo todos poco a poco Y a su vez, bueno, pues al final de todo, yo no sé si en plan, una vez que llegues al nivel 50 Te darán el episodio 1 MMXX o la Classic, bueno, o no, y la Classic Kingdom gratuito a la vez O simplemente tendrás que subir tus niveles más para conseguirlo, no lo sé Así que vamos a ir a la página número 1 y vamos a ir viendo el pase de cacería tranquilamente Bueno, nada más desbloquearlo, os dan una skin de la Bucky, ¿no? La Bucky Kingdom Y aquí la tenemos, no sé si puedo moverla, sí, vale, puedo moverla, la verdad es que se ve chula Se ve bastante guay, los colores así amarillitos y tal me gustan Y como veis con los cartuchillos por ahí, perfecto En el nivel 2, bueno, esta sería solo para la gente que compra, ¿vale? Habrá cosas gratuitas y cosas no gratuitas solo para... Bueno, ya sabes cómo funcionan los pasos de batalla estos, ¿no? No hace falta que explique mucho más Bueno, si subís al nivel 2, os darán un llaverito aquí de un gatito chino Me parece perfecto, bueno, chino, de un gatito, ¿vale? De estos típicos así de la manita ahí ¡Hala! Pues eso En el rango 3, bueno, pues te darán 10 puntos de Radiant Es decir, de la moneda que... Que bueno, no lo he dicho, ¿vale? El... El pase de batalla cuesta 11,99 si no recuerdo mal En euros, ¿vale? Me parece que son 10 dólares y 11,99 en euros Y bueno, en cada país, pues me imagino que... Que costará según vuestro tipo de moneda Y el país que estéis costará de una manera o de otra En Europa cuesta 11,99 si no recuerdo mal Bueno, pues nos van a ir dando puntos de Radiant Ok, acordaros, llevamos 10 puntos de Radiant Porque yo no sé con cuánto se canjeará Me parece que eran 1000 puntos de Radiant Así que vamos a ver si el pase de batería nos da para comprarlo Otro nuevo, si lo completamos entero o no Bueno, pues en el rango 4 tenemos Bueno, pues una skin para el estandarte, ¿no? Para el emblema que tenemos En el rango 5 nos dan otra... Otra skin, la Spectre Kingdom Y bueno, pues la temática parece ser líneas amarillas Con tonalidad de chillonas Ok, perfecto, me gusta, está bien Luego nos iremos al nivel 6 El nivel 6 es gratuito, esto lo recibiréis todos Tengáis el pase de batalla comprado o no Y bueno, pues es un estandarte, ¿no? Ok, bastante chulo, arroyo Stargate Entrar a los portales y demás Y ahora, a ver... Vale, este es gratis Y este se supone que también es gratis Y bueno, pues es un estandarte, ¿no? Juega en equipo con el simbolito de Valorant Vale, pasaríamos al nivel 6 En el nivel 6, bueno, pues nos dan un graffiti Un perrillo por ahí corriendo con la emblemita de Valorant Bastante chulo Luego por aquí que tenemos En el rango 7 Bueno, voy a dejarte decir los rangos, ¿vale? O sea, pues un llaverito de una de las cajas, ¿no? Que podemos encontrar por los mapas Bueno, en el 8 ya nos dan más En el 9, he dicho que iba a dejarlo Si lo sigo diciendo Soy así, ¿qué se le va a hacer? He madrugado mucho hoy, perdonadme Bueno, bueno, en el rango 9 tenemos a... Bueno, a un banner de reina, ¿no? Nuestra nueva mexicana En el 10, una nueva skin Blanca, aquí la tenéis, de la Bulldog Ya la han cambiado, ya no son tonelidades amarillas, ¿no? Le dan un poco de variedad, me gusta Luego el siguiente, en el rango 11 Tendremos uno gratis O el rango 11 es este, ¿no? Vale O sea, es decir, cuando pasemos del 10 al 11 Nos darán gratis, pues... Del episodio 1, dos medallitas Perfecto, muy bien, guay Vale, rango 11 En el rango 11, pues bueno, otro banner En el 12, un graffiti De cuidadito aquí con corrosivo y demás Aquí nos dan otros 10 Ya serían 30 Bueno, vamos con 30 Está bien la cosa Bueno, un llaverito de queso Otra nueva skin También con tonos blancos y negros Perfecto Ok Y luego gratuitamente nos dan otro Ya son 40 Más otro banner Primer día, perfecto Más Más skin, más skin Por el nivel 16 Tenemos a la Frenzy Couture Y aquí la tenemos Mi inglés de palo Efectivamente Ok Rango 17 Aquí el camperito de turno Un graffiti nuevo Luego tenemos por aquí Ojo, esto es un pulpo, ¿no? Pillando aquí Un cristal o similar Tarjeta de un antiguo misterio No sé si tendrá que ver con el lore o no Pero bueno, interesante Luego en el rango 19 Nos dan otro Yo no sé si vamos por 40 o 50 Luego si no los contamos Rango 20 Tenemos otra skin Hemos pasado de las amarillas A las blancas Un poquito más elegantes, ¿no? Luego gratis Nos dan un salerito El típico que ya teníamos antes desbloqueado Pues ahora hay que desbloquearlo Un graffiti Perdona Con el gateta aquí sacando la lengua Nos dan otros 10 puntos de radiante Seguimos con el donut de Homer Ahí mordisqueado De chocolatito glaseado Vale Un graffiti de una bombilla aquí Con el impacto de una bala Luego en el rango 25 Volvemos a las skins amarillas y negras Ok Luego gratuitamente nos dan otro 10 puntos de radiante Y a su vez un nuevo estandarte Pasaremos a la siguiente zona Con un graffiti Ojo, no se puede mover Que guapo De queso Ok Luego tendríamos otro 10 puntos más de radiante No recuerdo cuántos van Luego los contamos Ya os digo GG atravesado también por una bala Otro emblemita Con la espectre O sea, emblemita Otro estandarte Ojo Tenemos un Una skin de neón Pues no me disgusta del todo Eh No me Un poco chillona Pero no me disgusta del todo Y luego gratuitamente Pues nos darán Eh Cristal de radianita Bueno ya sabéis La radianita Si no lo sabéis Pertenece a parte del lore Lo que hacemos es explotar Con Con las spikes Es prácticamente Contenedores de radianita ¿No? Es decir En el lore de Valorant Pues prácticamente Se pelean por la radianita Y bueno Ahí vamos Bueno en el rango 31 Eh Nos darán Eh Ya sabéis Zona de pago Nos darán Pues un banner del perrito aquí Con su medallita En plan piratilla Yo creo que haciendo una especie de A los vengadores No me acuerdo como se llamaba El tío este Del parche en el ojo ¿No? Pues hay una pequeña referencia A él yo creo Y bueno Tenemos 10 puntos de radianita Tenemos un trocito de pizza aquí Happy Feliz Perfecto Rango 34 Más grafitis Rango 35 Otra skin Ahora parece que van a ser Rollo neón las siguientes skins Nos dan otros 10 puntos de radianita Más otro Tengo curiosidad ya eh De ver cuánto nos dan exactamente Bueno tenemos más grafitis De aquí tenemos No sé si ¿De la banda? ¿Esta es la banda? Sí Es de la banda yo creo Luego tenemos bueno pues Una bala de francotirador Ahí de llaverito Más banner Más radianita La jute Como hemos dicho Seguimos con Con el tema de neón El tema de las armas Luego gratuitamente para todos Nos darán Este graffiti De bueno pues De los El osito con una K Parece ¿No? El rollo una K No es una K exactamente Pero bueno Da el palo Luego otros 10 puntos más Yo creo que van a ser insuficientes Para todo un pase Pero bueno Veremos a ver ahora Eh Tarjeta de esquema operator Perfecto Otro graffiti Mira letal En el rango 44 Ya nos dan otra cajita Con Cristaliz de radianita Estos son los que se explotan Si os fijáis En los mapas Cuando planteéis la spike Esto es lo que siempre explotáis Y luego tenemos La vandal ¿Vale? La vandal nos lo dan Con Con tot exe Que sería esta skin Luego gratuitamente Para todos Pues un tostador Haciendo tostaditas Que a ver si ya me hago una Porque me mando desde las 7 de la mañana Y no he desayuno Me he tomado un pobre café Nada más Así estoy Graffiti Eh Choca esos puños Bueno pues aquí tenemos Otro graffiti Ojo cuidado Esto es como del campo de entrenamiento No es Ascen Rishing Amuleto Ascen Ascen es del nuevo mapa Eh ojito Anillo de Ascen Anillo de Ascen Ojo cuidado ahí Eh Y luego tenemos Eh Aquí ¿Puedo poner algo ahí? No Simplemente se buguea ¿No? Perfecto Tarjeta confidencial ¿Vale? Pues una nueva tarjetita ahí Para ponerlos en el banner Otro 10 puntos de radianita La skin en el rango 50 De un cuchillo Cosa que me parece espectacular Que den skin de cuchillo Que si sabéis en el CS No dan ninguna Y luego a su vez Gratuitamente Pues nos darán Eh Estos dos que ya hemos visto al principio Con la Classic Kingdom Quiero echar un vistazo A ver cuántos puntos de radianita nos dan Por aquí tenemos 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Nos dan 120 de radianita Bueno Que sería esto Cuesta el pase 1000 Con lo cual No te da para un pase Ni de coña Así que básicamente Tienen que hacer 10 10 pases de cacería Para poder tener Uno gratis Básicamente Vale 9, 10 Ahí andaríamos por la cosa Bueno pues esto es todo Con el pase de cacería Así que espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós Chao Chao